Había una vez en el reino mágico de Ecuestria dos nobles hermanas que reinaban juntas y creaban armonía en la región para hacerlo, la mayor usaba su poder de unicornio para traer el amanecer la menor traía la luna al anochecer así le daban equilibrio al reino y a sus súbditos Yo era un joven guerrero vicioso que comandaba un gran ejército y a mi lado combatía Kai mi amigo más cercano Un día fuimos emboscados Yo quedé malherido Mi amigo me cargó durante días buscando ayuda hasta que llegamos a una aldea secreta en lo alto de las montañas un antiguo lugar de curación una aldea de pandas pandas que usaron el poder del chi para curarme Pero Kai quería todo ese poder para sí mismo vio que lo que podía darse también podía arrebatarse Yo tuve que detenerlo Nuestra batalla sacudió la tierra hasta que finalmente desde Reakai al reino de los espíritus de regresar al reino de los mortales solo podrá ser detenido por un verdadero maestro del chi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!